Como admiro a Guatemala, pero especial a su gente Tuvieron la valentía de tumbar su presidente Otros que no digo nombre, correrán la misma suerte Oiga señor presidente, con mentiras y promesas Los que le dimos el voto, nos falló usted que vergüenza Con su caída le juro, van a rodar más cabezas Despertaron a la fiera, que se encontraba dormida Busquen en dónde meterse, porque la león anda herida A ver si tienen agallas, pa' aguantarle la mordida El que logra estar arriba, siempre se vuelve corrupto Hay que tumbarlo con hacha, cuando el árbol no da fruto Con el pueblo nadie puede, si jalamos todos juntos Arriba Guatemala viejos Ya se cansaron Y su selección de Guatemala también compa Levanten la mano los que quieran seguir escuchando corridos ¿A quién le gusta andar de parranda? ¿A quién?